¡Qué! ¡Ay bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y el día de hoy te voy a mostrar, te voy a enseñar cómo mejorar en tu profesión como diseñador con un solo video siguiendo una serie de pasos que créeme te van a ser bastante útiles si ya tienes tiempo diseñando, ya tienes tiempo en esta profesión o vas comenzando. Vamos a comenzar. Una pregunta que me hacen constantemente es, Ruba, ¿dónde haces o dónde adquieres más conocimiento para mejorar en tu profesión? Ya tengo más de un año que estoy estudiando diariamente de manera fácil y de manera sencilla. Muchas veces no tenemos ni tiempo, muchas veces no tenemos ni los recursos para inscribirnos a una escuela, pero para eso llegó Skillshare. Que créanme que Skillshare es una plataforma que yo utilizo todos, absolutamente todos los días. Skillshare es la plataforma de cursos virtuales totalmente en línea que me ha permitido estudiar de una manera bastante práctica y bastante autodidacta. Y esto es porque tiene cursos desde los 10 minutos hasta las 12 horas. Realmente es una locura porque yo puedo medir mi tiempo y sí o sí le dedico al menos una hora diaria de meterme a la plataforma. Actualmente acabo de finalizar el curso de Creando un monograma moderno en Adobe Illustrator con un profesor chico. Y déjenme decirles que fue una total locura porque pudimos ver términos y conceptos que yo desconocía y fue bastante, bastante ayuda para poder terminar y poder crear distintos proyectos. También si tienes problemas con el inglés es bastante sencillo porque puedes activar los subtítulos en español y la plataforma en español ya está disponible. Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones. Y el precio créanme que es mucho menos de lo que cuesta solo una clase de otras plataformas. Así que sí, vale 100% la pena. Y como me he asociado con Skillshare les tengo una gran pero gran sorpresa. Porque si eres de las mil primeras personas en darle clic al enlace y registrarte vas a recibir un mes completamente gratis para que pruebes y un mes de conocimiento que créeme que debes sí o sí aprovechar. Así que te dejo el link aquí para que puedas ir, registrarte y disfrutar de tu mes gratuito. Ahora sí, comencemos. El tema principal de este video es porque veo que muchas personas llegan conmigo, novatos principalmente, llegan conmigo y me preguntan, Ruba, ¿cuánto debería de cobrar por mis diseños? Me muestran los diseños que acaban de crear y me preguntan, Ruba, ¿cuánto cobrarías por este diseño? Y entendamos algo y es de suma importancia entenderlo. El que sepas diseñar no te hace ser un diseñador gráfico. El que sepas utilizar un programa no te hace ser diseñador gráfico. Tienes que tener conceptos, tienes que tener conocimientos, fundamentos para poder hacerte llamar diseñador gráfico. El diseño gráfico es una disciplina que se construye a base de fundamentos. Y esto es con la experiencia y a lo largo del tiempo. Cuando nosotros empezamos a formar conocimiento, nosotros nos vamos desarrollando como diseñadores. Y esto es algo que deben de entender. El saber manejar un programa no te hace ser un diseñador gráfico. El saber manejar toda la paquetería no te hace ser diseñador. También es muy importante que si no sabes utilizar una buena paleta de colores, no sabes seleccionar una buena tipografía, no tienes fundamentos. Y no te hace ser un diseñador gráfico. Y no te preocupes, me pasó a mí y les pasa a cualquier persona o cualquier diseñador que va comenzando. Necesitas saber cómo pueden convivir los elementos adecuados para una composición, para una marca y asimismo para cualquier diseño. No solamente es acomodar todo en un lienzo para que quede bonito. El que hagas diseños bonitos no te convierte en un diseñador. Tenemos que ir más allá. Pensar en la mente del consumidor. ¿Por qué estamos colocando esta tipografía o este elemento? ¿O por qué va en la esquina superior izquierda o superior derecha? Debemos de entender todos estos conceptos antes de tratar o intentar vender nuestros diseños. Las personas se aferran tanto en querer mejorar en todo lo práctico, en querer mejorar en los programas que se olvidan de lo teórico, de los fundamentos reales que necesitamos como diseñadores. Y este es un error fatal que necesitamos comprender para poder erradicar. ¿Tú sabías que hasta en la miniatura de un video de YouTube existen fundamentos de diseño? No solamente son elementos al azar que van colocados en una composición o en un lienzo. Existen fundamentos. Claro, hay personas que solo seguían en si está bonito o no está bonito. Pero nuestro objetivo es captar la atención de nuestro consumidor o en este caso el espectador. Entonces nuestro objetivo es en un lienzo, en una miniatura, poder organizar distintos elementos con distintos colores para poder captar esa atención. Y eso es lo que se encarga un diseñador. De buscar un problema y solucionarlo mediante el diseño. El diseño no va primero. De hecho, es lo último. Primero necesitamos entender cómo pueden convivir distintos elementos en una composición para después llevarlo a la práctica. Y muchas veces lo hacen al revés. Intentan empezar a diseñar sin entender, sin comprender por qué están colocando los elementos de esa manera. Entonces debemos primero parar. Y esto es algo que yo entendí también tarde. Debemos de parar y entender y saber por qué hacemos lo que hacemos. Por qué estamos colocando lo que colocamos, por qué seleccionamos lo que seleccionamos. Ahora te quiero dar las estrategias que yo seguí para poder mejorar en mis diseños y como diseñador en mi profesión. Son estrategias que te van a servir bastante si es que las sigues y las practicas diariamente. Es una herramienta que si la sabes utilizar, es bastante potencial. Y esta herramienta se llama Behance. Y antes que me digas, oye, ¿qué es Behance? O ya conozco Behance. Si tú le dedicaras el mismo tiempo que le dedicas a TikTok o le dedicas a Instagram a Behance, créeme que con el mero hecho de estar viendo proyectos, de estar viendo lo que sumen nuestros demás compañeros, te voy a ayudar muchísimo a agilizar tu pensamiento, a mejorar en la creatividad, simplemente viendo los proyectos que suben los demás. Behance es una plataforma, es una red social, la cual sirve para subir tus propios proyectos. Mayormente proyectos de diseño, desarrollo web, etcétera, etcétera. Cosas meramente digitales. Entonces, créeme que si utilizáramos lo que es Behance, como utilizamos cualquier red social, para poder estar viendo al menos unos 15 minutos diarios de distintos diseñadores, los proyectos que están subiendo, créeme que te va a ayudar muchísimo para poder agilizar y poder mejorar en tus diseños. Asegúrate de aprender algo nuevo todos los días. Sea la cosa más sencilla como, no sé, algo nuevo, de un fundamento nuevo, algo que no conocías acerca de la teoría del color, algún estilo nuevo que hayas visto en algún TikTok que dura un minuto, dos minutos, asegúrate de adquirir nuevo conocimiento todos los días. Bueno, un ejemplo muy claro es la plataforma de Skillshare, que no es broma, utilizo todos los días. Skillshare tiene videos desde 5 minutos hasta 12 horas y hay veces que efectivamente no puedo estudiar una hora porque tengo bastantes proyectos, etcétera, etcétera. Entonces me veo al menos un video para poder crear un nuevo estilo en Photoshop, para poder crear un nuevo estilo en Illustrator, aprender una nueva técnica y me centro en que al menos tenga un conocimiento nuevo, por más pequeño que sea, pero tenga algo nuevo todos los días. Crea proyectos continuamente que te ayuden a mejorar tu portafolio como diseñador, como profesionista. Esto es bastante importante porque muchas veces dejamos el portafolio de un lado. Yo les pregunto, a ver, mándame tu portafolio. Y siempre me dicen, no es que no tengo portafolio. Brother, bro, si no tienes portafolio, no eres competente para el mercado. ¿Cómo voy a ver tu experiencia y lo que sabes realizar si no veo lo que has hecho? Es muy importante tener tu portafolio. Yo muchas veces, cuando me ha pasado que no tengo trabajo o tengo tiempo libre, me centro en crear proyectos personales o crear proyectos para demás personas de forma, vamos a llamarle, gratuita. ¿Para qué? Para el hecho de llenar mi portafolio, llenar mi evidencia de trabajos que yo voy a poder presentar a las empresas o a los que... ¡Ah, me mordí! Que yo voy a presentar a las empresas o a las personas que quieran contratar de mis servicios. Entonces, el día de mañana, si quieres crear una marca para, no sé, una mecánica, una barbería, o qué tal, una marca nueva de refrescos, puedes hacerlo. Porque realmente tú tienes las capacidades de decir, ok, tal vez no estoy muy familiarizado con este tipo de empresas, pues voy a practicar para mejorar y vamos a ver el resultado. Y por último, y no menos importante, no te rindas. Créeme que las personas que dicen que el diseño gráfico es una carrera donde te vas a morir de hambre, yo lo digo. Créeme que es una carrera súper bonita. Realmente si te esfuerzas, todas esas personas que dicen que no vale la pena o que tuvieron una mala experiencia, pudo ser por muchas circunstancias. Pero créeme, por experiencia propia, yo vivo una vida bastante, bastante afortunada, donde nada ha sido suerte. Me lo he ganado. Y he trabajado, y he tenido mis días donde sí, laburé por 13 horas seguidas por proyectos personales para poder estar donde estoy ahora. Así que créeme que quien te diga que ser diseñador no vale la pena o realmente no ganas lo suficiente, déjame decirte que eso es una mentira. Si tú te esfuerzas diariamente por ti, por tus proyectos personales, por superarte como profesionista, lo vas a lograr. Créeme que cualquiera que se supera y quiere superarse, lo logra. Sí, porque sí. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de resistencia. También llegan conmigo muchas personas. Ruba, es que tengo 40 años. ¿Puedo iniciar? Claro, claro que puedes iniciar. Créeme que las personas no se fijan realmente o las personas que me van a contratar no se fijan en mi edad. Yo tengo 24 años. Yo actualmente ya me voy a casar. ¿Por qué? Por el trabajo que estoy teniendo. Gracias a que soy diseñador gráfico. Yo puedo irme aquí a Japón, viajar y puedo seguir trabajando. Es una carrera tan bonita que yo les recomendaría a todas las personas que tienen ese miedo, no lo tengan. Realmente si te esfuerzas y no es solo en esta carrera, es en cualquier carrera. Si te esfuerzas y cumples y realmente te superas día con día, lo vas a lograr. Siempre lo vas a lograr. Y para las personas que tienen 40, 50 años y apenas quieren comenzar, lo pueden lograr. Como les decía, los clientes no me preguntan mi edad. Los clientes ven mi portafolio, ven mis trabajos y se pueden dar cuenta de la calidad que yo les ofrezco. Asimismo, de la experiencia que yo tengo. Yo no tengo mucha experiencia como otras personas. Yo alrededor tengo unos 3 años trabajando para este medio, donde me he enfocado todos los días en adquirir conocimiento. Claro, hay personas que tienen 10, 15, 20, 25 años que tendrán mucha más experiencia que yo. Pero como les comento, esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de resistencia. Así que tú vas caminando conmigo y yo no soy el gurú del diseño, pero yo les puedo dar mi experiencia en base a lo que yo ya he vivido en esta carrera. Y te puedo decir, se vive bastante bien si te superas y quieres desarrollarte como profesionista del diseño. Esto ha sido todo. Espero que les haya ayudado. Es un video un poquito más emotivo que les puede ayudar para que entiendan y comprendan las bases del diseño, que no todo es la práctica. Muchos se basan en la teoría, pero poco a poco, créanme que con herramientas como Skillshare u otras plataformas los van a ayudar bastante en esta gran profesión. Muchas gracias por ver, compartir y suscribirse. Se despide Ruba y bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!